Ah, recuerdo cuando las reseñas duraban muy poco tiempo. Hola. El día de hoy tenemos una recomendación de alguien que no quiso dar una recomendación pero de todas formas vamos a tomar en cuenta su recomendación para la reseña de hoy. Es una lapicero, pluma de fricción, no recuerdo. Vamos a evitar bien esa parte. Entonces decía, el día de hoy tenemos esta cosa extraña. Debo ver aquí. Entonces, este es un Friction Colors. Es un marcador de fricción. Se supone que se borra con el calor. No entiendo cómo funciona, pero lo podemos entender. Ahí como me hago de atún. Bienvenidos al nuevo 0. Esta vez es un poco más alto, pero es porque el formato también es más grande. Une, que esto es para tela. Digo, se supone porque esa es la referencia que me dieron. No sé cómo calificar esto realmente. Creo que me veo aquí. Hola. Creo que podríamos ponerlo como los mismos de los lapiceros. Personalidad. Fluidez, solidez y preferencia. No sé exactamente qué vamos a decir en preferencia porque nunca he probado nada de esto. Personalidad. Veamos. Hay algo que quiero mostrarles que fue una de las primeras observaciones que me dieron cuando lo compramos. Lo compramos con JeeWoo, por cierto. Voy a dejar un link en la descripción. Entonces, una de las primeras cosas que notamos fue esta. Esa serigrafía. Esa serigrafía. Esa impresión que tiene. En esta parte de acá. Que se difumina a lo largo del lapicero, de la pluma, del marcador. Y algo muy útil es que tiene esta gradada de acá. Es lo mismo que tienen buenos diseños de plumas. Ahí se va a quedar. Estas volutas tribales. Le dan como una especie de toque. ¿Cuál es el asunto? Como nativo o algo por el estilo. Eso es agradable. Son figuras orgánicas. Es lo que le llaman nosotros. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer. Es hacer algo en esta playera. Que no tengo idea. Pero tenemos verde. Y la playera es naranja. Entonces, solidez. Espesadita. Espero que tenga. Es un plástico bastante sólido. Me gusta. Es como corriente tenerlo en la mano. Nada especial. Pero tampoco desagradable. Es bastante normal. Ya me muere. Si eso es que eso tiene sentido. Entonces, para la prueba de fluidez. Que es la que sigue. Vamos a hacer algo en esta pieza de acá. Esperando lo mejor. Vamos a eso. Vamos a hacer algo en esta pieza. 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 Visto esto, dirán, bueno excelente, entonces si funciona, noop, la primicia con la que me sugirieron estos marcadores, es que además de pintar sobre tinta, se borran, con fricción, con una plancha, me dijeron específicamente, así que, jaja, saben que, vamos a hacerlo, vamos a conectarla, como mencioné, uno de los objetivos es que el material se borre con una plancha, utilidades para esto, infinitas, tienen una prenda, que está como medio sosa, pero tampoco la quieren arruinar, háganle un dibujo, creo que ya estamos, wow, ok, que eso con eso, holy moldy, a mi por ejemplo no me gustó el pico, holy shit, jaja, perdón youtube, no me monetizas de todas formas, pero, y ahora lo podemos corregir, wow, wow, que otra parte se ve extraña, este de acá, wow, que cosas, esto es glorioso, la tela es una de las superficies más complicadas en las que he trabajado, y si he trabajado algunas cosas en tela, dibujos en tela, y me habría gustado tener algo de esto en ese momento, a veces corregir, hacer dibujos que no me gustan, o cosas por el estilo, en una playera, la plan de cada día, y usualmente los hacía con yeso, y el yeso no siempre borra bien, es decir, generalmente quedan como manchas, o algo por el estilo, pero, por ejemplo, vamos a poner a la superficie abajo, vamos a hacer la comparación de una vez, porque ese es el objetivo, uno de los objetivos de esto, esto se utiliza, pues muchas personas lo utilizan, para hacer, no solo dibujos temporales, sino para hacer dibujos, pintar sobre la playera, y posteriormente borrar el boceto, entonces, lo voy a hacer con un yeso, que era lo que generalmente utilizaba, para que vean la diferencia entre el borrado entre uno y otro, entonces, solo lo vamos a buscar. Una eternidad más tarde. Bueno, aquí suscrides, no encontré, pero, les diré, ¿Qué sucedía, cuando intentaba borrar yeso? Es que, solían quedar marcas, como estas, por ejemplo, se quedaba impregnado, sin embargo, si lo intento borrar con esto, en serio me cuesta creerlo, incluso la mancha que dejé con la mano, y borrado, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Aplicaciones de esto, déjenme decirles infinitas, porque pueden ser tanto dibujos, pueden ustedes hacer un dibujo totalmente aleatorio, mancharlo, hacerlo lo más loco que puedan, ponerle una carita aquí, que no les gustó, y solo, ¡plum! y, ¡Wow! ¡Qué juguete tan interesante! Ok, entonces, creo que más que fluidez, es aplicación, la calificación para esto, y honestamente la aplicación para esto, es infinita, ¡ILIMITADO! Es, no solo fácil de aplicar, relativamente hablando, porque siempre en tela es un poco difícil trabajar, precisamente porque, esto es, porque la superficie no es estable, entonces, yo empiezo a marcar aquí, y se empieza a acumular, y empieza a entrecortarse todo, por la, porque la tela se, junta en determinados puntos, y en esos puntos, es en donde, la tela ya no permite, un, flujo constante, pero, con la adecuada paciencia, se pueden hacer muchas cosas, rayarla, tiene un acabado muy similar al del marcador, y luego, ¡Oh, por Dios! ¿Qué acabo de hacer? y listo, quieren tatuar el nombre, quieren, quieren impresionar a alguien, y dicen por ejemplo, ¡Oh, Julieta! Entonces ustedes vienen, y le dicen en detalle a Julieta, y le dicen, cuando esta camisa se borre, yo te dejaré, si ustedes hacen su camisa, le dicen a Julieta, ¡Hola Julieta! ¡Yo te amo! Y cuando esta camisa se borre, ¡me olvidaré de ti! Tienen un buen día, y, habría sido, muy bueno para mí, este, utensilio, este marcador, mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo, tuvo un, una especie de negocio, de, de playeras artesanales, y como les mencioné, en algún momento, trabajar, los bocetos con tiza, para que no quedara, permanentemente, en la playera, era un dolor de cabeza, sin embargo, con esto, ya no, ya no es necesario, solo, hacen su boceto, y cuando terminen de pintarlo, ¡Listo! Ya no hay boceto, ya no hay manchas, a través de la, de la playera, ¡Ah! Esto habría sido, muy útil, hace años, muy bien, aplicación, creo que pasa, absolutamente, cualquier prueba, que yo pueda hacerle, y por último, sería, la preferencia, si trabajan sobre tela, ¡CÓMPRENLOS! ¡CÓMPRENLOS! ¡Ahora! ¡Ahora! En este preciso momento, estas plumas son Pilot, no me imagino, por qué son tan buenos, ¡Waah! Creo que, voy a tener una sesión de esto, pero primero, algunas tomas de este producto, no entiendo cómo funciona, pero, lo pongo, vamos a entender, ¡Gracias!